Un saludo para Filiberto Se fue temprano. 100% raza. Siempre me gustaba el olor. Este país ya se le echó. Hombre. Esta gente sí que vino a hacer el billete, ¿no? A hacerse el güey. Ahora, balsa. Coño. No, pues esta es producción. Se llama producción. Oye, y hay más. Como que le están dando dos por uno ahora las casas acá. Bueno, no había nada. Ahora ya se está volviendo una colonia grande. Con el país. Ahorita le mando el video al país. Y la regó que no me esperó. Como es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Jejeje. Jejeje. No.